nuevo encuentro semanal para compartir diferentes temáticas en torno a la salud bienvenidos hoy hablemos de salud comienza junto al licenciado en psicología leonardo pontoriero que nos hablará acerca del consumo problemático de sustancias hoy la idea era charlar sobre un tema que por un lado está bastante vigente hoy y por el otro lado es un tema recurrente de consulta en el contexto del consultorio y tiene que ver con lo que hoy denominamos consumos problemáticos de sustancias consumo problemático de sustancias que se le decía normalmente adicciones hoy ya la palabra adicciones ha caído en una cuestión que da cuenta de otras situaciones porque adicciones hay determinadas situaciones a determinados elementos que no necesariamente son las sustancias y y también desde algún punto todos somos un poco adictos a algo no entendiendo por adicción esta necesidad de un consumo de hecho en un contexto de consumo como es nuestro sistema actual sistema capitalista que es un sistema de consumo todos de alguna manera nos sentimos en la necesidad de salir a consumir de salir a comprar de salir a gastar y hay consumos diversos no entonces para hacer una diferenciación y para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de adicciones estamos hablando de lo que se le denomina un consumo problemático de sustancias cuando hablamos de consumo de sustancias estamos hablando de un sujeto que siente un padecimiento en el momento de ese consumo por eso consumo problemático hay tratamientos ambulatorios tratamientos de semi internación tratamientos de internación ahí hay muchas muchos tipos de tratamientos pero una de las cuestiones que más se ha planteado en este último tiempo frente a determinadas situaciones en donde el sujeto está realmente comprometido con la situación del consumo es qué hacer cuando empiezan a fallar algunos mecanismos de sostén institucional ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado cómo se posiciona la familia frente a esta situación nosotros vemos normalmente las mamás los hermanos los familiares los amigos de las personas con este tipo de patologías que realmente sufren mucho sufren mucho porque ver a un ser querido en esta situación de patológica en esta situación de enfermedad en esta imposibilidad de hacer algo con esto que le pasa que hay que entenderlo como una enfermedad o sea por lo general la cultura se y sobre todo nuestras idiosincrasia nuestros estilos de una manera como como que vamos a resiste mucho a la idea de la enfermedad y cuando hablamos de una enfermedad hablamos de síntomas de una enfermedad que son las manifestaciones que dan cuenta de un cuadro cualquier tipo de enfermedad y sabemos que todo síntoma toda manifestación de una enfermedad no no es manejada gobernada o controlada por el sujeto que la padece con lo cual no hay forma de pensar que un sujeto que está en una situación de consumo problemático de sustancias elige consumir o no 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 hay posibilidad de elegir consumir o no consumir así como en un resfriado no hay posibilidad de elegir si uno estornuda o no estornuda son síntomas de una enfermedad cuando hablamos justamente de los síntomas de las enfermedades de los consumos problemáticos estamos pensando que tiene que ver con el consumo por lo tanto tenemos que pensar que el consumo no es algo que dependa de la voluntad del sujeto sino que depende justamente de el compromiso que el sujeto tiene con la enfermedad hay sujetos que están realmente muy comprometidos con la enfermedad y no tienen ningún tipo de posibilidad de dejar de consumir y ahí es donde tenemos que focalizar nuestro esfuerzo porque son sujetos que realmente padecen no solamente la situación del consumo en sí sino la impotencia que le genera el hecho de no poder hacer nada frente a esto que es la sustancia y que justamente es la sustancia que tiene coaptado al sujeto no tiene amordazado y de alguna manera encadenado al sujeto entonces tenemos que pensarlo desde esta perspectiva porque si no siempre partimos de la idea y muchas veces yo lo he charlado con algunos familiares de algunos pacientes y sienten que el paciente podría hacer algo distinto podría dejar de consumir o podría no elegir juntarse con cierta gente que lo lleva al consumo y lo que la gente muchas veces no entienden los familiares muchas veces no entienden que eso forma parte justamente de todo lo que hace a la vida del sujeto con consumo problemático porque es parte de su enfermedad es parte de las manifestaciones de los síntomas que dan cuenta de algo esta es otra cuestión no como como una segunda parte hay una cuestión que tiene que ver con esto que es parte de algo es parte de otra cosa que pasa que el sujeto requiere se enferma de un consumo se enferma de un consumo problemático una sustancia necesita una sustancia que hay tras de eso porque uno siempre se queda con la idea de que la sustancia genera una adicción por el solo hecho de el poder adictivo de la sustancia y sabemos que la sustancia en sí por más que haya sustancias más adictivas que otras no es la sustancia en sí misma lo que provoca la adicción sino el sujeto que se va a relacionar con esa sustancia de una manera particular que la va a ser propia que la va a adoptar y que a partir de ahí va a sentir que no puede escapar de ella por lo tanto tenemos que pensar que hay algo que pre existe a la sustancia y justamente es la estructura de la sujeto digo no cualquiera no cualquiera desarrolla una adicción a las sustancias uno tiene que pensar que algo hay ahí que sostiene que ha provocado y que sostiene el consumo problemático y muchas veces tiene que ver con situaciones de la vida más profunda del sujeto tiene que ver con su red afectiva tiene que ver con capacidad o con su incapacidad de haber generado una adecuada red de sostén afectiva social vincular amigos familia y capacidad como para poder dar cuenta y poner en palabras aquello que muchas veces no está dicho y justamente en este no decir el sujeto necesita refugiarse en la adicción como una alternativa para poder sostener el peso de la angustia el peso del malestar de lo no dicho de lo no expresado y por eso nosotros trabajamos en esta línea trabajamos en la línea de brindarle al sujeto a la posibilidad de un espacio a partir del cual pueda expresar más allá del consumo que tiene que tiene de expresar eso no dicho de expresar eso que necesita decir después hay distintas líneas de trabajo no pero todas son eficaces todas tienen cierta efectividad todas tienen también sus límites y muchas veces el paciente le cuesta mucho salir de esto por eso encontramos que en muchas ocasiones los pacientes han hecho ya un recorrido por diversos profesionales por diversas instituciones por diversos ámbitos y no han tenido no no han tenido la posibilidad de sortear esta enfermedad es difícil es un cuadro difícil que implica a toda la familia que implica a todos los actores que implica a toda la red del sujeto y que así todo no siempre es fácil encontrar la salida así que paciencia con los familiares que están atravesando esa situación compromiso con todo lo que se pueda hacer por ellos hay que entender que muchas veces fracasen los tratamientos hay que intentar de nuevo siempre que intentar de nuevo en algún momento vamos a encontrar la posibilidad de generar en él o en ella la posibilidad de salir de este atolladero que generan las adicciones los dejo con esta reflexión muchas preguntas seguramente bueno iremos tratando el tema en lo sucesivo les dejo un saludo y nos estamos viendo te proponemos volver a ver esta nota a través de nuestras redes sociales por ejemplo una de ellas es el facebook allí nos encontrás como hablemos de salud te lo reitero en facebook hablemos de salud licenciado en psicología leonardo pontoriero trastornos de la personalidad problemáticas de pareja para consultas y turnos comunícate al whatsapp 223 536 7243 licenciado leonardo pontoriero queremos disfrutar cada momento mientras planificamos nuestras próximas vacaciones en familia vos tenés planes nosotros tenemos planes para vos contá con los planes de salud de hpc pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar hpc hecho para cuidarte instituto radiológico cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en mar del plata y zona de influencia resonador 3 tesla pet city mamografía 3d tomo síntesis ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando ahí radiológico puntocom punto ar unidad de cardiología clínica doppler color ecoestrés holter rehabilitación del cardiópata ergometría digital tilt test mapa pre quirúrgicos a demanda cardiología infantil 491 0024 sandra alonso licenciada en psicopedagogía entrenamiento mental para adultos y adultos mayores trastornos y dificultades específicas del aprendizaje trastornos del espectro autista teléfono 223 5 7 6 7 8 5 8 en tandil hotel francia testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble avenida colón 1580 0 249 442 32 40 el hotel francia puntocom punto ar cirugía de nariz orejas aumento y reducción mamarios lifting cirugía de párpados abdomen centro integral de cirugía plástica colón whatsapp 223 6 7 6 90 14 en instagram cirugía plástica clínica colón ahora vamos a compartir una nota que hicimos en la fundación médica hemocentro mar del plata que se llevó a cabo con motivo de conmemorarse el día mundial del donante de médula ósea allí dialogamos con mariana marcó técnica en hemoterapia quien nos explicó cómo se organizó este evento y en qué consiste el proceso para poder donar médula ósea esta colecta se organizó la organizó la ONG pequeños guerreros junto con la fundación hemocentro y bueno estamos presenciando esta colecta donde la gente que se acerca a donar sangre puede inscribirse como donante de médula esto se realiza por única vez en el año no ésta se realizó especialmente por el día mundial del donante de médula pero se realizan distintas ONG que organizan colectas acá en el hemocentro y quieren que participe el registro de médula me sumo y vengo a esas colectas también quiere decir que más de una vez al mes por ejemplo esto sucede aquí sí más de una vez al mes exacto generalmente los días sábados se hacen colectas y dos al mes o tres depende las ONG a veces tenemos todos los sábados a veces dos sábados al mes pero habitualmente se hacen cómo funciona el registro de donantes de médula ósea el registro de donantes funciona así acá en Mar del Plata lo que funciona son los centros de captación la persona puede acercarse a un centro de donación de sangre asociado al registro tiene que donar una unidad de sangre manifiesta querer ser parte del registro y en ese momento se lo inscribe tomándole una muestra más además de las que se toman para analizar su sangre y llenando una planilla de inscripción esa planilla con esa muestra se envía al INCUCAI y ahí se va al laboratorio de tipificación se tipifica y una vez que está tipificada queda el donante en una base de datos con su sistema hla tipificado que es el que tiene que ser compatible en un trasplante de médula y el día que es compatible con un paciente que necesita trasplante se lo llama para donar médula eso es a nivel nacional nada más o internacional el registro es nacional pertenece al INCUCAI pero está conectado a todas las redes a todos los registros que hay en el mundo que casi todos los países tienen así que está conectado a la red internacional esto quiere decir que un donante de acá puede ser donante de alguien de otro país o alguien de otro país ser donante de alguien de acá de argentina una labor más que altruista esta no porque saber que podemos llegar a contribuir para salvar la vida de alguien sin saber ni siquiera donde vive genial y la verdad que sí y además que a diferencia de la donación de sangre uno puede donar sangre con que sea compatible el grupo le puede donar a muchas personas pero en la donación de médula es como si fuera un hermano gemelo la persona que es compatible es único uno a lo sumo tendrá dos pero único único que sea igual siempre es uno se elige el más compatible tiene que ser 100% compatible para que la persona no rechace la médula trasplantada así que la importancia más que de que uno a veces me dicen yo quiero que me llamen para donar yo les explico a los donantes que la importancia es estar registrado porque si uno es compatible con alguien que necesita y no estamos en el registro nunca nos vamos a enterar entonces hay que anotarse para estar disponible para el día que alguien nos necesite me quedé pensando en esta cuestión no digo qué importante entonces hacer esto del registro cómo se hace se acercan a un centro de donación asociado al registro y se da una unidad de sangre y en ese momento se hace la inscripción al registro y en cualquier momento entonces que se necesite en cualquier parte del mundo se van a comunicar con nosotros nosotros digamos una vez que estamos agendados ya está si exacto nosotros estamos registrados la para poder registrar nos tenemos que tener entre 18 y 40 años de edad pero la permanencia en el registro es hasta los 60 si nosotros no cambiamos nuestra decisión una vez que nos registramos quedamos hasta que nos da de baja el registro por la edad y en cualquier parte del mundo se comunica alguien del incucay y bueno y si sigue queriendo ser donante ahí se produce la donación esta colecta fue organizada por pequeños guerreros su directora cristina gramajo nos contó entre otras cosas con qué objetivo se llevó a cabo nosotros tenemos un propósito muy claro que es abastecer a las a las a las a las centros de hemoterapia siendo que nuestros pacientes son quienes también bajan no la cantidad de sangre en los bancos entonces nosotros como con personas comprometidas por el bien común entendíamos que esto no podía pasar porque veíamos que cada paciente se llevaba mucha cantidad empezamos a trabajar no esté con esto de pedir ayuda a los a los centros y ambos han respondido el regional la fundación Hemos Centro y bueno hoy estamos trabajando justo conjunto con la gente de la fundación Hemos Centro Mar de Plata que nos apoyan todos los meses con una colecta para los nenes oncológicos del materno infantil todos los meses pequeños guerreros hace colecta de sangre acá todos los meses y empezamos a trabajar sobre la donación habitual que es re importante porque lo que hace ella tener una sangre segura un donante que ya entra que ya es captado que ya conoce el circuito se hace ágil y es mucho mucho más de un trabajo mucho más tranquilo para todos para el equipo de técnicos para los administrativos para los voluntarios Habló de los pacientes que es pequeños guerreros y cómo trabaja Pequeños guerreros es una era un voluntariado de nos convertimos en una ONG porque empezó a trabajar un equipo interdisciplinario tenemos personería jurídica 15 años vamos a cumplir en octubre y lo que hace es asistir y contener pacientes oncológicos menores de edad que son asistidos en el materno infantil Labor fundamental acompañar a esos chicos y esas familias Es mejorarles su calidad de vida dentro de las posibilidades que tiene una ONG trabajando en conjunto con el Estado no poniéndonos en contra sino brindándoles a la familia redirigiéndolos también con las herramientas que tiene el Estado y todo lo que hace la ONG que trabaja con el privado y todas las derivaciones a los estamentos municipales provinciales o nacionales que vaya requiriendo cada familia ¿La gente, el público en general puede colaborar con ustedes? Todo el público tendría que tener la obligación de colaborar somos empáticos y nacemos solidarios porque es parte de nuestra supervivencia pero a veces dormimos esa parte empática la tenemos que despertar generalmente se despierta en un caso de algún cataclismo o en la playa cuando se pierde un nene todos aplaudimos todos gritamos cuando alguien se está ahogando porque lo tenemos incorporado De ese mismo sentir tenemos que hacerlo con las cosas solidarias no podemos sentirnos empáticos cuando nos pasa algo porque es un signo muy egoísta ¿no? Si yo vengo porque... no, uno tiene que hacerlo antes ¿sí? Y es muy sanador para el alma porque la devolución que hay o el momento que vos estás actuando ya te estás curando es una cuestión de como cadena de favores ¿no es cierto? Cuando vos das el alma se siente mucho placer ¿Dónde encontramos a Pequeños Guerreros para poder colaborar? Bien, en las redes sociales arroba Peques Guerreros nos encuentran en Instagram, en Facebook tenemos una página que es www.peques.org Ahí tienen toda la información, todos los teléfonos, los horarios, las direcciones de las sedes y las fotos de los chicos, las actividades lindas que llevamos adelante todo el año Ahora los invito a que nos encuentren en Instagram, en esa red social nos pueden encontrar como hablemosdesalud.tv Recuerden, hablemosdesalud.tv, así nos encuentran y nos pueden comenzar a seguir para estar siempre en contacto con nosotros y enterarse de todos los contenidos que vamos subiendo Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad Gracias por elegirnos, Clínica 25 de Mayo, donde vos estás Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre Un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional Atendemos FAMI y particulares Córdoba 2752, entre Rawson y Garay Teléfono 223-628-4733 La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único Coffee Shop, La Estación, Chávez 540, te seguimos ofreciendo el más cálido servicio Doctor Simón Mina, Diagnóstico y Tratamiento del Origen de la Enfermedad Tratamiento Psicobiológico, Consultas Online y Presenciales 223-635-5032, 223-621-3022, en Capital, 011-430-79-609 Neumax es Bosch Car Service, Diagnóstico computarizado del automóvil Neumax, Servicios y Neumáticos de Daniel Michelli, Avenida Libertado 5641 Sibiero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par Anteojos de sol y recetados, consulte a su oftalmólogo y venga a Sibiero Óptica Jacinto Peralta Ramos, 789-483-1439 En Tandil, Farmacia Traverso Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes Centro de Vacunación Oficial Sector de Dermocosmética Farmacia Traverso, Bolívar Esquina Chile En la web farmaciatraverso.com En este año donde todos hablamos de Catar Los médicos también tuvieron su mundial de fútbol Y te lo mostramos aquí en Hablemos de Salud Hoy hablemos de Salud vino a una cancha de fútbol ¿Por qué? Porque se está llevando a cabo aquí en Mar del Plata El mundial de fútbol de médicos Yo soy Juan Carlos Climente Médico de la ciudad Estoy con Carlos Modad También médico de la ciudad Y estamos disfrutando acá en Mar del Plata Del campeonato mundial de fútbol para médicos Que es un evento a nivel global Que tiene más o menos 26 ediciones ya Se ha realizado en diversos lugares del mundo Y bueno, congrega médicos de muchos países Y bueno, pasamos una semana disfrutando del deporte Y disfrutando de la camaradería Que nos da el fútbol Especialmente en este caso Acá estamos disfrutando en el Club Banco Provincia Que nos cedió las instalaciones muy gentilmente Para realizar este evento ¿Sí? Post pandemia ha sido muy difícil Volver a congregar tantos médicos Y además que también fui influenciado Por una guerra por medio Ya que tenemos la desgracia de no tener la presencia De algunos equipos que suelen animar este evento Asimismo también se ha realizado Un congreso de salud, medicina y deporte En el Hotel Costa Galana ¿Sí? Con expositores de todo el mundo Nosotros nos ejercemos en esta ciudad Habitualmente El doctor en la clínica Colón Y en el hospital HPC ¿Sí? Y quien les habla está ejerciendo la neurocirugía En la clínica Pueyrredón Jugamos una semana entera al fútbol todos los días Es un campeonato muy intenso Y que a determinada edad Como lo que tenemos nosotros Nos obliga a mantenernos entrenados A mantenernos en forma Que es lo que uno especialmente busca con estos eventos Y a promocionar el deporte Que es un pilar importantísimo para mantener la salud Hi, my name is Narubin I'm from Team Canada I'm a family doctor We are here in Mar del Plata, Argentina For a soccer tournament That consists of 10 teams right now Usually it consists of like 24 teams Every year we come together For a World Cup You know, we're blessed to be here in this tournament And have the opportunity to play And have the opportunity to play And have the opportunity to play As you know that health is very important In terms of cardiovascular health Hypertension, diabetes Sports can really take you a long way So we, you know It's our pleasure as Canadians To really represent our country And be here To play in this wonderful tournament The people of the Argentinian team Have treated us very nicely And you know We'd like to say thank you to your program as well For having us here It's also a wonderful opportunity To make great friends You know, across the countries Meet wonderful people Different languages, cultures You know, usually it's always In a professional setting And we're always talking about medicine So the opportunity to talk about football And life and family and friends Is a wonderful opportunity To just come here and relax And obviously play football It's what we dream of as doctors To play, be a physician And play football is the dream for us Mar del Pata is wonderful here A little bit chillier Because we came in the winter time But as Canadians We're used to the cold So it's been wonderful for us So yeah, it's beautiful Just being by the ocean side Waking up to a wonderful view And most importantly The people here Are just amazing Hello my friends From Alemo de Salud My name is Vasilis I'm from Czech Republic And I currently live and work in Brno Sports are very important For the health As well as football So don't hesitate And come and play with us My speciality is orthopedics And this congress And this sport activity Is an opportunity To meet other colleagues From other countries And share our knowledge and experience Teamwork and cooperation Are very important Within the game And also outside the game As well as In the hospitals For the good of our patients And the pandemic Yeah, yeah, yeah 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 Mediúnішa, yeah Qué importante, ¿no? La relación entre la salud Y el deporte Y qué lindo que sean Los mismos médicos Los que se encarguen De demostrarlo No solamente con las palabras Sino también con los hechos. Y esto que veíamos fuera de la cancha, la posibilidad de interactuar con otros profesionales desde otro ámbito totalmente diferente al que es habitual para ellos. Este mundial de fútbol tuvo muchas jornadas y nosotros tenemos más de esta cobertura que seguiremos compartiendo en nuestro próximo Hablemos de Salud. Ahora es momento de despedirnos, los invito a volver a encontrarnos la próxima semana acá en Hablemos de Salud. Hablemos de Salud Hablemos de Salud Hablemos de Salud Hablemos de Salud